¿Qué es el Dr. Ramón Rodríguez? Un instituto de investigaciones judiciales donde no había absolutamente nada, sino solo buen ánimo y buenas ideas. Te reconozco, Ramón, tu valor, te reconozco tu sensibilidad, te reconozco el apoyo y el nombre queda ahí escrito ya como el primer director de este instituto. El Dr. Eduardo López Betancourt es un hombre académico, profesional, que tiene experiencia en la administración, en la docencia, en la investigación. Tiene una amplísima, amplísima experiencia. Es un hombre que lo puedo decir con toda claridad, porque así se reconoce no solo en nuestro país, sino en otras latitudes. Un hombre que es referente en las líneas en las que actúa. Es un hombre que viene, señor bienvenido, un hombre que viene a enriquecer, a seguir impulsando las acciones de nuestro señor presidente, a seguir impulsando esta escuela judicial, a seguir marcando la línea de innovación de lo mejor que nuestro presidente nos ha marcado, nos ha pedido. Doctor, muy amable, bienvenido. Me siento en familia, les confieso, a muchos de ustedes los conozco y obviamente al presidente. Cuando el doctor Medina me propuso precisamente la opción de acompañarlo en este ámbito de la investigación, lo acepté mucho, porque evidentemente se es crítico, en mi caso, en ocasiones, injusto. Debo confesar que no en pocas ocasiones me arrepiento de mis críticas destructivas, pero lo reconozco. Acepto que me precipité, que fui tal vez incorrecto de no tomar en cuenta muchos factores, sobre todo en el ámbito jurídico. Me preocupan mucho las instituciones, pero en esa actitud crítica que me caracteriza, creo que hay que aportar lo que se puede aportar. Y estamos obligados todos a hacerlo. De tal manera que ante la invitación del doctor Medina, la respuesta fue, sí, creo que es el momento de dar. ¿Por qué no hemos de dar? Después de las obras publicadas, en las que menciono lo que hay que hacer en materia de justicia, ¿por qué ahora que hay la oportunidad de una entidad que está entregada con entusiasmo y en la que yo debo decirles, tengo antecedentes comunes? Antecedentes comunes que me enorgullece. Me siento muy cercano al Estado de México, pero mucho más con esta institución. Me ha dado mucho gusto estar aquí en algunas actividades académicas, pero muy particularmente, y debo transmitirles, me sentí muy orgulloso de que el doctor Sergio Medina Peñalosa fuera presidente de este tribunal. Y desde que fue designado le dije a Sergio, ¿en qué? ¿Te ayudo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuál es lo que debo de hacer para mejorar, para proponer? Me preocupa, y les quiero transmitir con angustia, me preocupa con angustia, todos estos sistemas que tenemos en ocasiones tan lentos, que al final de cuentas rompen con los principios de justicia que bien los conocemos. Largos procesos. ¿De qué sirve que un juez local dicte una sentencia de ocho años de cárcel, por decirle que otro? La misma es ratificada por un tribunal superior. Si al final viene la justicia federal y decide lo que tiene que hacerse, y ampara, o no ampara, pero vean ustedes cómo tuvimos un desgaste. ¿Y cuándo se resolvió el asunto? Ocho años después. Diez años después, cuando hay circunstancias que deberían de ser prontas y expeditas, pero no sólo en el papel, no sólo en teoría, sino en la práctica. ¿Cómo hacerlo? Es donde yo pienso que hay una gran oportunidad en centros como en esta Escuela Judicial, donde quiero trabajar de la mano con el doctor Joaquín Mendoza. Quiero realizar un esfuerzo con él. En la investigación no es más que el deseo de proponer, de sugerir, de en un momento dado que es muy importante, escuchar experiencias. Si en este tema tan traído y tan llevado de los juicios orales, hubiéramos tomado experiencias previas, hubiéramos evitado una serie de contingencias que se han dado, hubiéramos escuchado. Y que eso es lo que en un momento dado vamos a tratar de proponer que siempre a nuestro director de la Escuela Judicial, y mucho más al nivel que corresponde al doctor Medina. Y para esto pienso que la cooperación de ustedes, que las sugerencias de ustedes como consejeros, como funcionarios, es vital. Lo que sí quiero aprovechar es esta oportunidad, esta oportunidad de investigar, esta oportunidad de realizar un trabajo, de veras que ustedes sean los que lo analicen, los que opinen, los que decidan si lo echamos a nada. Hay varios proyectos, yo le agradezco mucho al doctor Medina, y creo pues que estoy en condiciones de ofrecer lo mejor de mi empeño, porque debo decirles, solo trabajaría con una persona a la que admiro y le guardo afecto, y es el caso del doctor Medina. Y me parece que es alguien al que hay que apoyar, al que hay que darle todo lo que uno tiene, y yo lo hago con mucho entusiasmo, y de veras que tengo afecto, además de la admiración como hombre de talento, le guardo afecto, y en esa dimensión trataré de corresponder a su confianza, y pedirles a todos ustedes, tengan la bondad de apoyarme con estas ideas, y siempre estaré a sus órdenes, siempre considerando el camino adecuado que nos marque el doctor Joaquín Mendoza, quien definitivamente trabajaré a su lado. Para ustedes, muchas gracias por haberme escuchado, para el doctor Sergio Medina, mi reconocimiento histórico, y espero no fallarle, entregarle buenas cuentas, y trabajar de la mano con el doctor Joaquín Mendoza. Muchas gracias. Hoy para mí es un día de fiesta, un día de celebración, un día donde un maestro al que yo admiro, quiero y respeto profundamente, y que me ha dado la oportunidad de compartir con él, de compartir con su familia, de conocerlo, y de admirarlo más. Mi maestro Eduardo López Betancur, quien efectivamente cuando yo le planteé esta posibilidad, lo primero que él dijo, sin saber siquiera que él iba a proponer, me dijo, ¿en qué te ayudo? Y eso es un ejemplo que todavía se lo dije cuando platicamos, y nunca me duela que de maestros como usted, todos los días se sigue aprendiendo. Y en ese momento yo aprendí mucho también de mi querido maestro cuando dijo, voy para apoyar al Estado de México, voy para apoyar al Poder Judicial, y no pido a cambio absolutamente ningún sueldo. Esto nos da mucho a los que estamos hoy en esta mesa, y a los que están allá afuera, a los casi 5 mil compañeros judiciales que elaboran esta institución, que en muchas ocasiones anteponemos otros intereses a nuestra función. Y cómo la sensibilidad del maestro se ve hasta en estos casos, y sigue dando e impartiendo enseñanzas, porque antepone cualquier interés económico, y sobre todo lo hace de lado. Desde ella, cualquier compromiso económico, y finalmente, la labor de aportar algo para una institución va más allá. ese espíritu no lo tienen todos, ese corazón no lo tienen todos, es privilegio de unos cuantos, y es privilegio del maestro Eduardo López Betancur. Bienvenido, maestro, y le dejamos un proyecto para que se continúe, un proyecto si usted quiere, todavía modesto, porque tiene poco tiempo de vida, nació como una idea de poder capitalizar los esfuerzos de sus compañeros jueces que están allá, que es una fuente de conocimiento inmensa, llevarlo al campo del estudio, de la academia, y devolverlo a mejores prácticas, que es lo que queremos al final del camino. Y lo materializamos en un espacio muy digno que fue rescatado por el Instituto Nacional de Antropología para ser remozado. y decidimos ahí, en esa área hermosada que representa mucho para nosotros porque representa tradición, cultura en esta capital, es un edificio histórico como tal, decidimos poner ahí el centro de investigaciones para que nos recuerde siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es algo básico. Siempre recordar la investigación es aprender de dónde vienes y sobre todo hacia dónde vas. Y es lo que queremos. Esto se logra solo juntándonos con personas que sean mejores que nosotras. Por eso estoy seguro que la incorporación del doctor Eduardo López de Tancur viene a enriquecer a nuestra escuela judicial, a nuestro instituto de investigaciones. Le deseo lo mejor en este instituto y sepa que todo el personal de la escuela está para apoyar en este esfuerzo, que todos los consejeros están para apoyar en este esfuerzo y sé que el Instituto de Administraciones Judiciales del Poder de la Policía del Estado de México dará de qué hablar con su llegada y para bien, siempre positivamente. Gracias maestro y pido un aplauso para mi maestro. Doctor Eduardo López de Tancur protesta a cumplir y hacer cumplir la constitución política de Estados Unidos mexicanos del Estado de México las leyes que de una u otra más, particularmente aquellas que dirigen al Poder Judicial del Estado de México cumpliendo fiel y patrióticamente las normas para consolidar el prestigio académico y contribuir a una mejor impartición de justicia. Sí, con un texto. Si así lo hiciera, que la sociedad se lo reconozca y si no, que se lo deva. Enhorabuena, doctor. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.